Cuasar TV, las noticias de Michoacán Estudiantes de la normal rural vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán mantienen en su poder 14 autobuses de pasajeros de diversas líneas que secuestraron este domingo. Desde la madrugada de este lunes, el grupo de operaciones especiales y la Policía Federal mantienen un operativo para evitar que los normalistas continúen con acciones de boteo y retención de unidades. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Al menos una decena de autobuses de la línea Purépecha permanecen en poder de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío, Michoacán que ayer retuvieron en el tramo carretero Morelia-Pátzcuaro. En protesta, los concesionarios suspendieron las corridas a Uruapan y Nueva Italia-Michoacán. Total, durante el día yo creo que a mí me retuvieron alrededor de 10 unidades entre dos o tres que nos detuvieron primero, que soltaron un par de horas más tarde y otras que volvieron a retener en la tarde. Los operadores de las unidades se encuentran en el plantel vigilando los autobuses que tienen bajo su responsabilidad. Decenas de autobuses de dicha empresa son secuestrados al año por los normalistas, reprochó el directivo. Para Guasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Cientos de alumnos de las Escuelas Normal Superior de Michoacán y Normal Urbana Federal se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en Morelia para exigir respuesta al pliego que días antes entregaron a las autoridades estatales. Nosotros ya metimos una solicitud de audiencia, el cual se nos fue rechazada por parte de las mismas autoridades. Es por eso que el día de hoy nos vemos a la necesidad de generar esta actividad pensando que generemos un poco más de presión. Los manifestantes se deslindaron del secuestro de autobuses que emprendieron el domingo los normalistas de Tiripetío y dijeron que sus exigencias son estrictamente académicas. Con información de Karen Leonora Rivera, informa Cuasar TV. El dirigente estatal del Partido del Sol Azteca, Víctor Baez Ceja, aseguró que el PRD no avala cualquier acción que genere violencia, por lo que hizo un llamado responsable a los normalistas para que privilegien el diálogo. El PRD no avala cualquier acción que genere violencia y desde luego que las acciones que dañan a terceros tampoco respaldamos. Por eso nosotros hacemos un llamado responsable para los normalistas, para el gobierno del Estado, que se pueda establecer una mesa de diálogo, que se busquen las soluciones con los acuerdos. Baez Ceja aseveró que nunca ha estado a favor de la represión y la violencia, por lo que debe de haber una solución integral y no pensar en que la solución es que las normales desaparezcan. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV. Al carecer de una autoridad que mantenga la paz en el Estado, los michoacanos viven en la incertidumbre y el miedo que los obliga incluso a querer mudarse del Estado, señaló el dirigente del PRD en Michoacán, Víctor Manuel Baez. El temor, la angustia, el pánico, la incertidumbre y hasta la posibilidad de emigrar a otro Estado del país son los síntomas que manifiestan los ciudadanos michoacanos en estos días, en los cuales la inseguridad, la delincuencia y la violencia están galopantes en todo el Estado. Estos escenarios se recrudecen al carecer de una autoridad que sea capaz de mantener la paz y la tranquilidad. Baez dio a conocer algunos datos brindados por la Secretaría Federal de Seguridad Pública de enero del año de 1997 hasta julio de 2013 en las administraciones priistas. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La instalación de parquímetros en el Centro Histórico de Morelia no resolverá el problema vial en esa zona de la ciudad, declaró esta mañana el líder transportista José Trinidad Martínez Pazalagua. Es una mentira que con parquímetros, cuando van a quitarnos a los ciudadanos que circulamos en el centro, el 50% de la vialidad. Es increíble que digan que va a haber mayor agilidad y eso no es cierto. Se va a entorpecer más las vialidades. La propuesta por parte de Martínez Pazalagua es instalar semáforos inteligentes. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. La restitución de más de 70 trabajadores despedidos, presuntamente de manera injustificada, homologación de salarios y prestaciones y alto a la discriminación, exigió el Sindicato Demócrata de Empleados Municipales del Ayuntamiento de Morelia. La Comisión de los Derechos Humanos ha enviado medidas cautelares y ya en esta semana la recomendación como tal, la presidencia municipal sigue atacando a los compañeros. Entonces se dan una serie de descuentos, movimientos de ascripción, hostigamiento y amenazas de despido. La dirigencia del denominado Sindicato Demócrata dijo que lucha porque se capacite al gremio para que acceda al esquema escalafonario y no solo se beneficie a otro sindicato que califican como oficialista. Con información de Karen Leonora Rivera, informa Cuasar TV.